Música Las ángeles espaldas de mi casa La alegría de mi terraza El futuro de mis emociones El sabor de mis pasiones Espero la cosecha Que surge desde el suelo Muy pura y muy bien hecha Fumándole el cielo El regreso a mi casa El recuerdo de las flores La nociedad de sobrepasar Ya vendrán tiempos peores Espero la cosecha Que oculto con tan rimo Muy pura y muy bien hecha Marcando mi destino No, no, no La verdad es que no puedo dejar de fumar Si me voy que sea contento Y con total libertad Y con total libertad Y con total libertad Fumando la conmigo